... Acuerdo que proceda sobre propuesta presentada por Alternativa Ciudadana 25 de Mayo para que se depuren responsabilidades por la construcción del aparcamiento Parque en las Canarias. Esta propuesta fue de Alternativa Ciudadana, esta moción fue dictaminada en la Comisión de Oficina Técnica el pasado 3 de noviembre del 2011. Se dio cuenta en la misma de la moción presentada el 24 de octubre del 2011 con número de registro general de este ayuntamiento, 57.830 por los concejales de Alternativa Ciudadana para que se depuren responsabilidades por la construcción del aparcamiento Parque en las Canarias, la cual ha sido puesta a disposición de los señores concejales de esta corporación. En aplicación del voto ponderado entre distintas intervenciones, por dos votos a favor del concejal de Alternativa Ciudadana 25 de Mayo, 10 abstenciones, PNL, Coalición Canaria y PIL, y 13 votos en contra correspondientes a los concejales del Partido Popular y PSOE, se propone al Pleno que acuerde rechazar dicha moción. El grupo de gobierno liderado por María Isabel Deni sino de los intereses de los ciudadanos de Arrecife que día a día perciben como un trozo fundamental de suelo público de la ciudad se deteriora sin aportar a Arrecife el necesario espacio verde, de esparcimiento y uso público que la mayoría de los ciudadanos hubiesen deseado para esta zona del litoral. Al contrario, el Parque Islas Canarias ha pasado de ser un parque público municipal diseñado en su día por el artista César Manrique para albergar vegetación, paseos y actividades culturales a convertirse en mero techo de un aparcamiento ilegal, negocio de unos empresarios que se sirven de la escasez de aparcamientos de la capital, una obra inconclusa de poca o nula utilidad para los ciudadanos, deteriorada y que ni siquiera ha sido recepcionada por el Ayuntamiento. El caso de las Islas Canarias es un ejemplo claro del compadreo que en Lanzarote ha existido entre unos responsables y permítame que le ponga las comillas, públicos que no han defendido el interés general ni se han esmerado en el cumplimiento de la ley y una serie de personas que se han servido de esta situación para saltarse la normativa vigente y hacer negocio. Nunca han sido los ciudadanos ni las administraciones públicas los beneficiarios de todas estas oscuras actuaciones, por lo que se deben poner en marcha todos los mecanismos posibles para que no sean los ciudadanos, a través de las arcas públicas, quienes se vean perjudicados por todo este asunto, sin por ello dejar de cumplir con la legalidad y acatar la sentencia y su inmediata ejecución. Ante esta situación, y dado el momento crucial en el que nos encontramos, cuando los tribunales de justicia han reclamado la inmediata ejecución de la sentencia, que obliga a reponer la realidad ilegalmente alterada, Alternativa Ciudadana solicita que sean los responsables del otorgamiento de la ilegal licencia quienes respondan con su patrimonio a las posibles consecuencias que traería el derribo del actual aparcamiento. Es tarea incuestionable del Ayuntamiento, pues, acatar la legalidad y las sentencias a las que apremian los tribunales, pero sin dejar por ello de defender el interés general y abrir todas las vías legales posibles para que quienes están en el origen de esta situación sean quienes asuman sus responsabilidades. Alternativa Ciudadana 25 de mayo al Pleno de esta Corporación, que teniendo en cuenta los argumentos antes expuestos, solicita que de forma inmediata se elabore, por parte de los servicios jurídicos de este Ayuntamiento, un informe en el que se analice las actuaciones y las responsabilidades personales derivadas de ésta, de aquellos responsables técnicos y políticos que intervinieron en la concesión de la licencia de obra del Parque Islas Canarias. En definitiva, lo que queremos con esta moción es simplemente que quien cometió lo que usted denomina un error de los técnicos, un posible error o una mala interpretación, tampoco vale. Una mala interpretación, sean responsables de sus hechos. Porque yo no entiendo que pueda ser una mala interpretación para un técnico que en el vigente plan general de Arrecife diga claramente que bajo los viales y bajo las plazas públicas no se puede hacer un aparcamiento y los técnicos de aquí digan que sí se puede hacer. Otorguen una licencia a sabienda que el plan general, que aquel de aquella época y el que tenemos ahora es el mismo, digan que bajo los viales y las plazas públicas no se admiten aparcamiento. Y ellos dan un informe favorable diciendo que aquello era una conexión de conducto de no sé qué rollo, una historia. No, señor. Eso no es un, como decíamos, un error, no? Una interpretación, una mala interpretación. Cuando es una cosa tan clara que el plan general lo tiene clarísimo. Dice, no se puede hacer aparcamientos bajo los viales y bajo las plazas públicas. Y punto. Yo creo que ahí no puede haber interpretación ni buena ni mala es asumir lo que dice el plan general. Usted, don Cándido, ha vendido el producto como que Alternativa Ciudadana es una inconsciente porque pide la ejecución de la sentencia, porque va a hacer un daño tremendo a la población de Arrecife, porque, en fin, nos ha tirado los lobos. Don Cándido, Alternativa Ciudadana lo único que quiere es que se cumpla la ley. Lo dijo desde el principio. Se ha dicho que eso era ilegal desde el 2006. No se ha hecho nada. No lo ha hecho ni el alcalde socialista que estuvo en aquel momento, ni lo hizo usted cuando la moción de censura, que, por cierto, ya se han olvidado, que se hizo con dos concejales metidos en follones. Y ahora, don Cándido, no se ha hecho nada. Y lo único que se dice ahora es el gran daño que se va a causar al comercio, se va a causar y tal. El daño lo hizo quien dio esas licencias ilegales, don Cándido. Ese es quien hizo el daño, no nosotros por estar solicitando que se ejecute la sentencia, solicitando que se cumpla la legalidad. Los que han hecho el daño han sido los que dieron esa licencia ilegal. Esos técnicos que, como eso que se dice, presuntamente, siempre se dice eso para uno salvaguardar, que presuntamente hicieron esos informes. Y lo que queremos es que los que han hecho eso sean los que paguen el estropicio. No hay derecho, no hay derecho que lo vaya a pagar el ciudadano de Arrecife. Ese que paga sus tasas, ese que paga sus contribuciones, ese que paga sus licencias de obra, ese no tiene por qué pagarlo. Que lo pague quien lo hizo mal. Y si se hizo mal por el grupo de gobierno que estuvo en aquel momento, que tenga su responsabilidad. Si lo hizo mal, los técnicos que firmaron algo que no era correcto, que lo paguen ellos. Lo que no estamos dispuestos es que los ciudadanos de Arrecife tengamos que pagar una cosa. Que se hizo mal desde el principio, que se avisó continuamente que eso era ilegal y no se hizo caso. Entonces, lo que no queremos es que lo paguen quienes no tienen culpa de nada, que son los ciudadanos de Arrecife. Que lo pague quien lo tiene que pagar. Y nada más, don Cándido. Muchas gracias. Yo sé que usted va a contestar ampliamente a este tema, que es un tema candente y por el cual yo lo he manifestado públicamente. Le digo una cosa, señor alcalde. Todo pasará y haremos historia. Usted hará más historia que yo seguramente porque está de alcalde. Y tenga cuidado porque no querría ser yo conocido solo y únicamente por haber cerrado una obra como el Parque Islas Canarias. A día de hoy, lo de los sábados está muy bien, pero ser conocido dentro de 15 años por haber cerrado eso y llevar a lo que teníamos antes. Que es que tenemos que dar vueltas atrás y ver lo que teníamos antes. ¿Qué había antes de lo que había ahora? El Parque Antiguo, sí, pero al lado del Parque Antiguo había un hotel, un nido de politoxicómanos, un nido donde se tiraban a chicas por la ventana. Y eso parece que... No, donde pasó, pasó, hubo un accidente o lo que sea. Vamos a ver. Teníamos una obra, teníamos un problema en Arrecife, un problema que fue arreglado. Fue arreglado con... Bueno, perdón por lo que decía, pero sí decir una cosa. Nosotros desde el PIL tenemos una cosa muy clara. Optamos por el desarrollo de Arrecife, por el... Perdón. Por el desarrollo de Arrecife, porque se hagan las cosas bien. Es verdad que no podemos ir a una política de hechos consumados y como bien, en este caso defiende alternativa, no se pueden amparar las ilegalidades. Pero una vez hecha esta obra, este aparcamiento de 926 plazas, que yo creo que a día de hoy no hacen daño a nadie, no veo el daño que esas 900 plazas hacen a los ciudadanos de Arrecife. Entiendo que al contrario es una obra que viene bien al centro de Arrecife, que dinamiza, que crea empleo, que hay empresas que trabajan en ese aparcamiento. El futuro, el tapiado de ese aparcamiento, el irnos ahora a tiempos pasados de obras inacabadas, terminadas, de pleitos que se van a crear entre la administración, entre la empresa que tiene unos derechos, desgraciadamente o afortunadamente, tiene unos derechos de esa licencia que se concedió con informes favorables, entiendo que es malo y entiendo que es la peor de las soluciones. Así lo dijimos y así lo seguimos manteniendo. Se ha tenido un tiempo, como bien ha decidido también la coalición canaria en sus intervenciones, ha tenido un tiempo para arreglarse. Es verdad que la sentencia es del 2006, pero en 2008 es cuando fue firme. La ejecución de sentencia se pidió con posterioridad. Los demandantes no pidieron la ejecución de sentencia en ese momento. Yo creo que todo lo que pase a partir de ahora es malo. Se tiene que llegar a un acuerdo con el demandante que yo no le veo tampoco, y tengo que decirlo claramente, yo no le veo a la Fundación César Manrique, no veo el beneficio que puede obtener la Fundación en que esa obra se tapíe, se olvide, se tire, que el Ayuntamiento tenga que pagar 60.000 euros mensuales a esos propietarios que tampoco han hecho grandes cosas para legalizar, porque tenían que presentar un proyecto que no han presentado. Nosotros optamos por el desarrollo y por el bien de los ciudadanos de Arrecife. Creemos que el tapiado y el cierre es una mala solución. Que usted se ha visto abocado a hacerlo, pero sí le digo que se ve abocado también a arreglarlo, que intente arreglar este embrollo en el que estamos metidos. Con respecto, y me ciño ahora más a la moción de alternativa, entiendo que todavía no se han producido esos malos, esos perjuicios para el Ayuntamiento. Espero que no se produzcan, y cuando se produzcan habrá que pedir responsabilidades. Todo el mundo sabe quién la dio, y los informes están firmados. Es público y cualquiera, como se ha dicho, se podría ir ahora a magistratura y pedir las responsabilidades y meter en otro pleito que yo creo que no vendría bien. Pero bueno, sí es verdad que lo que entendemos desde el Partido Independiente es que no deberían ser los mismos técnicos, como aquí se dice el Servicio Jurídico del Ayuntamiento. Nos veríamos en que, a lo mejor, compañeros de esos técnicos que van a ser enjuiciados o van a ser, estarían haciendo un informe en contra de esos compañeros que han dado esa licencia. Creo que no sería la mejor forma, no sería la mejor manera que entre compañeros se estuvieran fiscalizando o se estuvieran diciendo las responsabilidades en las que se incurre. Nosotros vamos a mantener el sentido del voto, nos vamos a abstener, no por nada, no porque se diga que en su día la alcaldesa que la dio era nuestra, o creo que cuando dio esta licencia ya no era nuestra y era de otro partido. Ese debate lo vamos a obviar, y no por eso, sino porque creo que no estamos en el momento, creo que no estamos en el momento de perder responsabilidades. De verdad entiendo que se actuó con buena fe, y de verdad entiendo que dar un parking, que el parking debajo de las plazas públicas, existen en todas las ciudades de España, que nosotros estemos atrasados con el planeamiento, que no tengamos regulado el subsuelo, no tiene que ser obice para que nos adelantemos. Es verdad, es verdad y como así surge luego judicialmente, que no se tenía que haber sido favorable ese informe, vale, errores cometemos todos, pero no vamos a ir contra esa gente, porque creo que lo hicieron de buena fe, y lo hicieron algo normal, algo que es hacer debajo de las plazas públicas, regular el subsuelo, y hacer un parking. No veo el mal del aparcamiento. Vamos a mantener esa abstención, y si le digo a usted, señor alcalde, que intente arreglar este embrollo, no diga que le viene sobrevenido, porque usted es alcalde desde hace un año y medio o dos, y le vuelvo a repetir lo mismo, para la historia quedará, que usted quede en la historia como que arregla ese parking, o que volvamos a los trascismos de hace 10 o 15 años, de esas obras que había ahí, de esos problemas que teníamos en el centro de Arrecife. El artículo 117.3 de la Constitución Española, reiterada por el artículo 2.1 de la LOPEF, establece que la potestad jurisdiccional, es decir, sujeto que es de juzgar y ejecutar lo juzgado, corresponde a los tribunales y a los juzgados. En la moción que presenta Alternativa Ciudadana, voy a poner un paréntesis, decir aquí que nosotros sí estamos, porque se depure las responsabilidades que tenga lugar, que se depuren, no vamos a estar en contra, estamos también a favor que el Estado de Derecho impere, y además el imperio de la ley contra aquellos y aquellas que no lo hicieron bien. Pero, cerrando ese paréntesis, y haciendo alusión a esos dos artículos, que creo que son importantes, en la moción de Alternativa Ciudadana, insta por una parte a los servicios jurídicos de este Ayuntamiento, es decir, de alguna manera quiere convertir a los servicios jurídicos en tribunales y juzgados ad hoc, excepcionales, algo que está proscrito por la Constitución Española. No sé si la competencia de los servicios jurídicos, en este momento, esa labor, o esa tiene esa competencia, y al mismo tiempo, de emitir un informe, que sería paralelo a decir una sentencia. Yo creo que en este Estado de Derecho los españoles y las españolas nos hemos dado una serie de instituciones a las cuales se puede acudir si se considera vulnerado alguno de los preceptos legales establecidos. Yo creo que es ahí, en ese seno, donde deben de ir todo tipo de actuaciones para depurar todas las responsabilidades que entiendan las formaciones políticas y los ciudadanos y ciudadanas de esta isla. Pero no convertir a los servicios jurídicos de este ayuntamiento en un tribunal o en un juzgado que no creo que sea su competencia. Si es cierto que hay una importancia, ¿verdad?, para los ciudadanos de Arrecife, ¿qué va a pasar con el parking? En este caso, con el parking y con el parking y las Canarias. Primero, porque se puso un deterioro económico si se llega a ejecutar o finalmente se pide responsabilidades patrimoniales en el sentido al ayuntamiento la valoración que ha hecho la empresa de punto de vista económico, de punto de vista de los ciudadanos y también se puede crear desde el punto de vista de las empresas aledañas a ese parque. Lo que sí me llama tremendamente la atención es que en esta de las exigencias de las responsabilidades personales, penales o civiles, los actores, en este caso, la Fundación César Manrique no haya solicitado, por lo menos que tenga conocimiento, no lo sé, igual que así sea, y también en el propio tribunal, de alguna manera tampoco hace traslado en la solicitud a la Fiscalía para que actúe en correspondencia. Por lo tanto, yo creo que los órganos están establecidos en este país y por lo tanto yo creo que deberíamos o deberían aquellos que entiendan a esos órganos. Muy bien, muchas gracias, alcalde. Nosotros proponemos hacer una adenda a esa moción que dice algo así como las responsabilidades de quienes han estado al frente de este ayuntamiento desde que se dictó y notificó la sentencia definitiva por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Estamos de acuerdo y si es posible que se sume esa adenda a esa moción. Yo creo que aquí se está haciendo una mezcolanza tan grande que al final es un lío para todo el que esté oyendo. Vamos a ver. Lo que estamos aquí solicitando es responsabilidades, políticas penales y de todo tipo para los responsables. Y lo estamos solicitando en defensa de este ayuntamiento. No, no. Ya sé, según dice el señor Pedro Viera, él nos está diciendo que hay otro estatus donde podemos ir a poner una denuncia, entiendo más o menos, como que a Fiscalía o en el Juzgado de Guardia, no sé, tal. Ya lo sabemos. Pero creemos que primero hay que pedirlo aquí, que el Pleno lo solicite, que el Pleno pida las responsabilidades si las hay. Bien. Ya tenemos experiencia por los años que han estado otros compañeros aquí sentados de solicitar al Pleno cosas, recordarle que hay ilegalidades, que por favor que las estudien, que las miren y nada, y no hacen caso. Al final hemos tenido que ir nosotros a Fiscalía como ha pasado ahora con el tema de la machacadora de Argana. Lo estuvimos denunciando en este ayuntamiento, presentamos mociones una tras otra, no se nos hace caso y al final tenemos que irnos a la Fiscalía a denunciarlo. Y nos dan la razón. ¿Por qué no cambiamos ya las tornas? Nos hacen un poquito de caso. Si usted estima que a lo mejor los servicios jurídicos de este ayuntamiento, pues igual no son los más adecuados por las cuestiones que a lo mejor son compañeros, no compañeros, o que usted estima que se van a hacer ellos como jueces y demás. no, no, solamente solicitamos un informe jurídico que diga si hay responsabilidades y si las hay ya se tomarán las medidas que se tengan que tomar, ya ir a un tribunal o mediante el pleno, como quiera que sea. Solo pedimos eso, un informe. Solo eso. Con el tema, el argumento este que se está utilizando mucho para mezclar las cosas es que, bueno, que muy bien que ese parking, el parque está muy bien estupendo porque antes era nada más que un nido de suciedad, de porquería, en fin, de montón de cosas. Si seguimos así, vamos a también con el islote de la Fermina, lo dejamos que se caiga y bueno, y al final lo tiramos abajo y hacemos un parking de seis pisos. Son argumentos que me parece que no vienen a cuento. Esos argumentos creo que mejor es quitarlos y centrarnos en lo que estamos hablando. Que el aparcamiento es necesario, nadie lo ha puesto en duda. Que perdemos todos en el arrecife, nadie lo ha puesto en duda. Pero es que hay unas cosas que se llaman legalidades y que hay que cumplirlas. Y si hay que cumplirlas, ¿quién lo ha hecho mal? ¿Quién no las ha cumplido? Pues esas personas son las que tienen que cumplirlas, no el resto que no ha hecho nada, que simplemente se ha dedicado a vivir en esta ciudad, a cumplir sus obligaciones y nada más. Queremos que sean los responsables que han hecho esto, que han llegado a este estropicio y a esta situación tan caótica para esta ciudad, los que paguen, si tienen que pagarlo. Si los informes jurídicos dicen que tienen responsabilidad, eso es lo que pedimos, nada más. Todo lo demás ya lo sabemos, que va a ser una catástrofe, pero todo eso es culpa de los mismos y es lo que pedimos, que todos esos sean responsables de lo que hicieron. También me hace, bueno, gracias, la palabra no es exacta, pero bueno, no es el momento ahora, no es el momento. ¿Cuándo es el momento para cumplir con la legalidad? ¿Se puede aplazar esos momentos? ¿Se puede dejar para después cumplir la legalidad? El momento es en el que estamos. Este es el momento. Siempre la legalidad es el momento. No es el momento. ¿De qué es el momento entonces? No es el momento de cumplir la sentencia y el momento de pedir las responsabilidades si las hubiera. Yo creo que sí, que este es el momento. Insistimos que Alternativa Ciudadana lo único que está haciendo es defendiendo los intereses de este ayuntamiento porque como usted tanto nos ha sustituido con lo que viene de indemnización ¿por qué lo tiene que pagar la ciudad de Arrecife y este ayuntamiento cuando si hay una responsabilidad posiblemente de las personas que gestionaron todo este tema que lo pague quien lo hizo no que lo paguemos nosotros. Por otro lado nada más intentar por favor sí que les pido que que nos aclare también en su intervención don Cándido que yo sé que va a ser larga extensa y un poquito demagógica y todas esas cosas que va a vender toda esa historia ya los entendemos pero bueno aproveche usted ese momento don Cándido y díganos ahora que se ha nombrado el representante de este ayuntamiento en la sociedad mixta parque de Arrecife el aparcamiento de Arrecife con el ayuntamiento díganos el balance de cuentas de esa sociedad si ha presentado cuentas si existe si alguna vez ha existido porque recuerdo ir a don Enrique Pérez sentado ahí diciendo no pero si eso nunca se ha hecho eso no ni sabemos no sabemos lo que da si don señor Montelongo lo dijo lo dijo y usted lo sabe si no don Enrique no era nada subjetivo ah si si no no es mi visión es el oído lo que yo le oí a don Enrique entonces explíquenos también eso ¿sabe? porque esa sociedad que usted dice que da pérdida la verdad que al final estamos haciendo un favor al propietario de ese aparcamiento gracias hay en el año 2003 una corporación formada en aquella ocasión por el PIL y varios grupos políticos pero tengo que decir que en esa ocasión todos los grupos excepto el Partido Popular votaron a favor de el parking porque consideraban que era necesario para alternativa no estaba en aquel momento perdón me gusta aclararlo porque consideraban que era necesario mejorar el parque darle un cambio a recife y también sobre todo crear aparcamientos que eran necesarios en aquella en aquella ocasión después las personas aquellas que estaban al frente pasaron a coalición canaria pero bueno eso es posterior y también dejaron el PIL que estaban en su momento y luego cuando pudieron legalizar aquello pues no lo legalizaron pero no no viene al caso eso fue después eso fue después eso fue después miren ustedes con la moción lo que pretenden es convertir a los servicios jurídicos en fiscales hay unas instituciones que es la fiscalía que tiene su que tiene fin hay los fiscales que están preparados para eso formados hacen sus sus estudios exámenes y salen fiscales y administran pues las labores propias de la fiscalía que con esta moción pretenden que los servicios jurídicos sean fiscales y me parece bien que es un error un error entre otras cosas porque en aquel momento en aquel momento los criterios que utilizaron los técnicos en aquel momento en el año 2003 los criterios que utilizaron los técnicos municipales pues eran los que utilizaron y consideraban que el parking cabía porque había una concesión de puertos que una concesión de puertos para hacer un parking en ese espacio era un suelo era un suelo de puertos y por tanto y algo que usted ha dicho que me parece muy grave que usted diga es que el plan general decía que los viales no se pueden construir en su interior lo dice decía usted mire eso no lo dice el plan general no lo dice al contrario lo que dice la decisión básica es que sí que se pueden construir garajes debajo de los viales además por cierto algo algo caraje y parking es lo mismo algo 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 bien bueno eso eso lo dirán quien tenga que decirlo yo no lo voy a el juez no dijo eso dijo otras cosas entonces lo que sí lo que sí le digo es que los técnicos dicen que lo que dice la decisión básica es que se puede por el parking porque lo dice pero es que no dice en ningún sitio que en los viales no se pueda poner parking no lo dice ni dice ni sí ni no pero el técnico el criterio que el técnico utilizó en aquel momento además me parece un criterio en aquel momento razonable en el sentido de que era necesario parking en el recibo no había no hay parques ahora y eso es informe evidentemente el criterio que utiliza su señoría pues no es el mismo que los técnicos bien pero es que son criterios diferentes por eso eso se produce cuatro años después porque cuando se dio la licencia en aquel momento sí que era legal sí que era legal en aquel momento nosotros creemos que ese abarcamiento es necesario para el recife es un aparcamiento no tenemos aparcamiento en la ciudad de recife en todas las ciudades de España en los viales y en las plazas existen aparcamientos en todas las ciudades de España y del mundo pero es que salir de aquí nos damos cuenta de que los aparcamientos en plazas y en viales es algo que está en todos lados pero bueno en aquella ocasión en los espacios públicos interpretable que luego interpretó su señoría que era del plan general y no de puertos porque realmente era puertos quien había dado la concesión del parking mire bien ahora habrá que resolverlo ahora es legalizable ahora es legalizable pero el criterio que utilizó en aquel momento su señoría es el que es yo no cierro el parque porque a mí me levanté una mañana con la mente poco atrofiada y digo voy a cerrar el parque no, 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 no el parque su señoría los tribunales me exigen en un plazo de 10 días que cumpla la sentencia sentencia que viene como consecuencia de un recurso presentado en su día por la fundación y que su señoría entiende que había que ejecutar esa sentencia la información que se le envió al ayuntamiento pues la sala no la interpretó que eso no impedía la ejecución y nos la pide nosotros lo que hemos hecho es ejecutar la sentencia y ejecutar la sentencia analizando y estudiando cuál es la la opción que menos perjudicial es para el ayuntamiento los ciudadanos y fundamentalmente también la calidad de vida de Recife porque no cabe duda de que si esos aparcamentos funcionan puede venir gente esa gente se aprovecha del comercio etcétera aparte del aparcamiento que conseguirían y sobre todo si estamos hablando de que habría que haber una indemnización en el extremo máximo que podría ser el derribo y pues sería una indemnización millonaria que no cabe duda de que con eso dejaríamos de hacer farolas aceras asfaltados y todo lo que el ayuntamiento tiene que dar respuesta a la ciudadanía de Recife ¿cuál es la posición del grupo de gobierno formado por el PIB y el PSOE? buscar la solución para perjudicar PSOE y PP PSOE 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 estaremos estaremos con las puertas abiertas abiertas a cualquier propuesta cualquier propuesta indecente que usted nos haga será estudiado será estudiado bien bien vamos a lo realmente importante nosotros queremos nosotros queremos no la confusión propia del propio debate nosotros pretendemos que no haya perjuicio para el ayuntamiento hemos hecho el decreto ajustándonos para ejecutar la sentencia la hemos ejecutado y bueno y vamos a seguir analizando y estudiando las fórmulas que puedan haber para que no se perjudique el municipio pero de verdad nosotros y ya lo decía antes don Pedro Viera no tenemos ninguna intención de estar juzgando a las personas porque de lo que hemos visto no hemos visto ánimos realmente de dolor no lo hemos visto hemos visto que ha habido unos criterios que se aplicaron que eran razonables y que bueno un técnico puede tener un criterio diferente de otro y en este caso lógicamente no lo había que pena que en aquel momento no se cuando alguien pensó que era ilegal no se paralizase o se solicitara la parálisis de la construcción porque eso nos llevaría a una situación diferente actualmente esto se produce después de cuatro años después de hacer las inversiones no es una cosa que se haya hecho con un informe negativo porque yo soy el primero que estoy de acuerdo con usted en que si hay un acuerdo con un informe negativo pues lógicamente hay responsables en aquel momento y nosotros votamos en contra el partido popular votó en contra había un informe favorable o sea es que podemos hacer esto podemos una casa una casa de brujas permanente o sea cualquier actuación como un técnico utilice un criterio y la sala diga lo contrario estamos aquí en una situación que realmente malo para las corporaciones si ya de por si son bastante difíciles bastante inflexibles a veces porque requieren muchos técnicos imagínese usted si aquí cada vez que hay una cosa de este tipo vamos a ir a por los técnicos imagínese usted o sea aquí no se aprueba ni un asunto porque no habrá un informe técnico favorable jamás porque la preocupación sería ver cómo resuelvo yo esto y que a mí no me coja ante la utilización del criterio que es algo razonable y bueno y en todos los informes siempre se pone salvo mejor criterio porque el criterio del técnico es el que es y es posible que se equivoque y es razonable que se equivoque nosotros no vamos a convertir a los servicios jurídicos en fiscales vamos a seguir trabajando para impedir que eso se produzca y la verdad es que la adenda de coalición canaria me ha parecido ya la acabose me ha parecido la acabose pero bueno vamos entonces a proceder a la votación votos a favor de la propuesta pero es que yo no he hecho ninguna en base a qué no he hecho ninguna adopción vamos a proceder a la votación votos a favor de si si vamos a votar la propuesta la enmienda la enmienda había que aceptarla bien bien entonces se vota con el añadido de la enmienda que ha presentado la coalición canaria votos a favor de la moción bien votos en contra abstenciones bien se rechaza entonces la moción se rechaza la moción se rechaza la moción se rechaza la moción se rechaza Gracias.